Música Estamos nuevamente aquí con ustedes para poder disfrutar de este programa donde van a encontrar todo tipo de material sobre educación y seguridad vial. ¿Comenzamos? Vamos a continuar con la entrevista que le hicimos al doctor Luis Méndez quien nos va a explicar todas las cuestiones legales relacionadas a un siniestro vial. Ir preso, por lo menos en la zona nuestra, no conozco un solo caso que hayan estado detenidos como consecuencia de haber realizado algún daño en un accidente de tránsito. Esa es una cuestión que es así. Cuando te dicen la pena de prisión en suspenso es que mientras vos no cometas otro delito vos vas a mantener la condición de libertad. Ahora sí, a nivel nacional hay mucha movida para querer modificar este tipo de leyes. Yo creo que es un tema muy discutido. Como decimos nosotros los autores, los grandes profesores, se dividen bastante. Pero bueno, una de las maneras sería ampliar a una pena mayor, cosa que los jueces no estén limitados por las penas que hoy tienen como para condenar y castigar a un homicida en situación de un accidente de tránsito. Otra de las teorías que están en boga en este momento, en discusión, que en algunos juzgados a nivel nacional es que la actitud que tenía esa persona en ir a 150 kilómetros en medio del ejido urbano tenía que prever la posibilidad de causar un daño de este tipo. En esos casos, en algunos tribunales del país, han habido condenas de prisión efectiva. Pero bueno, acá en la zona yo no conozco, quizás porque los accidentes han sido más usuales, digamos. Aunque yo tengo mi reserva en algunos casos que la actitud negligente, no tener un auto en las condiciones, andar de noche sin luces, realizar maniobras o manejar un día de lluvia con gomas lisas, sin frenos, estás conduciendo de una manera que se puede prever que con eso podés causar un daño, que podría haber ocurrido. Pero bueno, acá por lo menos yo no conozco que hayan los jueces de nuestra zona pudieran haber hecho algún tipo de condena a ese tipo. Prohibido girar a la izquierda es una señal obligatoria y si no la cumplo, puedo recibir una sanción. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmati y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Ahora tenemos que correr 90 minutos encima contra los viejos No, 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 Santi no viene Uh, va a haber que llamar a Tincho No, 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 Tincho es un muerto No, te digo que mejoró un poco, ¿eh? En serio, ataca, defiende Lo vi bastante completo Completo es el sándwich y lo mito que se come después de cada partido Si no, se puede mover El último que vaya al arco Bueno, está bien Pero decíle que no caiga con todo el conjuntito Que eso es bien de burro Verde Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Los que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Busos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en seis cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hace la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmar La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover Participar e intervenir en iniciativas de carácter educacional Artística Cultural Solidaria Y de compromiso social para el desarrollo sustentable de la región Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465 421-000 Firmar Santa Fe Fundación Educativa Plan Auto Fundación arroba planauto.net.ar www.planauto.com.ar ¿Tenés ideas para tu ciudad? Participá de las asambleas del presupuesto participativo 27 y 28 de agosto Y 3 y 4 de septiembre a las 19.30 horas En el Galpón del Pueblo Municipalidad de Firmat Pensamos en todos Cuando se va a realizar una obra en la Pia Pública Debemos señalizar de tal forma que esa zona resulte segura para evitar accidentes de tránsito Esto se llama señalamiento transitorio Vamos a poder observar cuáles son aquellas señales más utilizadas Los lugares donde se desarrollan obras en la Pia Pública generan un espacio propicio para la posibilidad de que ocurra un siniestro vial Si esta obra está escasamente señalizada con pocos carteles el riesgo aumenta Por eso es necesario conocer que se utiliza en estos casos para asegurar de que no ocurra un accidente Veamos, las señales transitorias las podemos dividir en Primero señal de prevención Por ejemplo, carteles indicando que hay una calle o ruta en construcción O que está cerrada Que hay un desvío Por alguna obra que se está realizando en esa vía pública E indicadores de carretera de un solo carril Que la calzada se está estrechando Debido al arreglo de una calle o ruta Por eso se cierra un carril Banderillero O sea, me está indicando que hay una persona Que está colaborando para evitar accidentes También podemos encontrar carteles donde Quieren decir que hay hombres trabajando Evitar accidentes Porque cuando nosotros vemos este cartel hay que circular con precaución Bajar la velocidad Porque es una zona donde hay muchos operarios realizando esta construcción También podemos ver carteles donde indiquen que hay equipo pesado en la vía ¿Qué nos quiere decir? Que hay maquinarias especiales que yo puedo llegar a encontrar Que están para el arreglo de esa carretera También pueden haber carteles que me indiquen que hay trabajos en la banquina Por lo tanto, nos previene que esa banquina está afectada Porque está en reparación Estas que dijimos anteriormente son las señales de prevención Pero también vamos a encontrar las señales de información Por ejemplo, nos están informando ¿Cuál es la longitud de la construcción? Por ejemplo, que nos dicen que a 100 metros está cortada la calle También nos pueden indicar el fin de esa construcción ¿Y qué vamos a utilizar? O sea, ¿qué tipo de dispositivos se pueden llegar a utilizar? Vallas, conos, tambores, los delineadores Todos estos tipos de dispositivos se utilizan para demarcar la zona Donde se está realizando la obra También podemos encontrar marcas horizontales Es decir, señales escritas sobre la misma carretera También podemos encontrar dispositivos luminosos Como son las balizas Que también son dispositivos muy seguros para este tipo de obras Y por último, las barandas canalizadoras de tránsito Que son barandas generalmente plásticas De colores reflectivos Que me van llevando e indicando Hacia qué lugar debo seguir mi circulación Por eso es importante que en toda obra que se realice en la vía pública El señalamiento transitorio es importantísimo Estuvimos en la localidad de Bombal Con Susana, con Luz María y Milagro, sus hijas Quien ellas llevaban una vida normal Pero a partir de octubre del año 2007 El jefe de familia, Emilio Perdió la vida en un accidente vial en la Ruta 14 Se siente un vacío terrible Se siente el vacío en el momento Se siente el vacío a los 2 años, a los 3 y ahora a los 7 Y uno aprende a convivir con ese vacío No es que con el tiempo, con el tiempo No, con el tiempo no borra nada El tiempo ayuda a que uno aprenda a convivir con ese dolor Y con el vacío Mi marido falleció en un accidente acá cerquita de Pueblo Acá cerca del cementerio En la Ruta 14 Él venía en el auto para acá, para Bombal Y venían dos camiones Enfrente de él, uno de los dos camiones Reventó dos gomas Y quedó en el medio de la ruta El camión que iba atrás pudo frenar Y él no alcanzó a frenar Y se metió debajo del camión Falleció, sí, falleció enseguida instantáneamente Y bueno, yo estaba acá en casa Y él era muy puntual con los horarios Él te decía a las 10 llego Y llegaba a las 10 Y yo en ese momento cuando eran las 10 Y no había venido Empecé a sentir una... Como que presentía lo que había pasado Digo, algo le pasó, algo le pasó Y llamaba al celular y el celular no contestaba Y bueno, agarré y estaba segura Era como que ya lo presentía antes que me avisen Y en el momento sentí el teléfono Que fue el comisario Que no me dijo exactamente lo que había pasado Pero me dijo venite hasta el hospital Y bueno, era una noche de lluvia Ellas dos estaban en la pieza No estaban durmiendo, estaban en la cama Y bueno, yo me fui corriendo, corriendo, corriendo Al hospital y bueno, era lo que había Era lo que habíamos pensado todo Y en ese momento No se puede explicar lo que se siente Porque uno no lo puede creer Y decir que es mentira Que te están mintiendo Que es otra persona Que no te está pasando a vos Y la forma más difícil fue la de poder encarar Para contarles a ella Que en ese momento tenían 11 y 13 años Entonces, bueno, una vez que me pude reponer Porque trataron de charlar conmigo De dialogar para poder estar mejor Digo, bueno, hay que contarles Digo a las chicas Yo cuando escuché el teléfono Ella dormía, la desperté Y yo le digo vamos, vamos, vamos Nos fuimos en pijama Y mi mamá justo nos había venido a buscar Pero nosotras dos ya no estábamos Porque yo me agarré y me fui para allá Y después, bueno, yo me enteré Cuando estábamos allá Igual es como que En ese momento yo no me daba cuenta Y ahora cuando uno va creciendo O te va a cumplir los 15 Que te graduás y todas esas cosas Y ahí es cuando uno más Necesita el... Necesita el... Claro Y bueno O sea Es feo estar así Que te falte a alguien Pero Otra cosa nosotros no podemos hacer Igual Ya tenemos el apoyo que mi mamá Y es fundamental ¿Tenés ideas para tu ciudad? Participá de las asambleas Del presupuesto participativo 27 y 28 de agosto Y 3 y 4 de septiembre A las 19.30 horas En el Galpón del Pueblo Municipalidad de Firmat Pensamos en todos ¿Vamos? Che, ¿lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No Ese Fran es un pirata Ni loco se lo presento a mi hermana No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza A ver, esa cabeza necesita Un poco de jabón Shampoo Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé Las minas dicen que es exótico A ver, para exótico Le presentamos una avestruz Pero a tu primo no Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar Es mucho más fácil La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover Participar e intervenir en iniciativas De carácter educacional Artística Cultural Solidaria Y de compromiso social Para el desarrollo sustentable de la región Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465 421 000 Firmat Santa Fe Fundación arroba planauto.net.ar www.planauto.com.ar Vení a Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto Para brisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea en cascos De las más importantes marcas mundiales Como Joel AGV Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico para todos los modelos Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto Tu moto y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Cruzada Solidaria por la Vida ¿Sabía usted que las luces bajas, debidamente alineadas y en buen estado de conservación Alcanzan a iluminar una zona de 60 metros por delante del vehículo? Distancia que es precisamente la que se requiere para frenar completamente un vehículo que circula a esa velocidad Ahora lo sabe, le recordamos mantener en buen estado las luces originales de su vehículo Cruzada Solidaria por la Vida Fuimos a buscar a Ramiro Benaglia, más conocido como Gamusa Quien se destaca por sus acrobacias en moto Nosotros fuimos a hablar con él para ver los consejos que le podemos dar a los jóvenes Ante este tipo de maniobras que quieren hacer en la vía pública Esta disciplina la denominan Freestyle Extreme Sería una especie de estilo libre extremo Estos nombres vienen normalmente de Estados Unidos ¿Y en qué consiste eso? Son distintas alternativas a una rueda La moto particular que uso es una Honda, un Sober 600 Son distintas alternativas a una rueda Se trata tanto con la rueda delantera o la rueda trasera El mayor de tiempo posible, digamos, que esté desplegada Tanto la rueda delantera o la rueda trasera Son distintas maneras de hacer equilibrio a la rueda de la moto Yo arranqué con esta disciplina hace unos 15 años ya Allá por el año 99-2000 En aquel momento, imaginate que era como muy nuevo hoy en día Ya por el tema de internet y los canales de cable, digamos, que se baja mucha info Es como más normal la disciplina En aquella época era por ahí todo muy nuevo Y bueno, llamaba mucho la atención a lo mejor en ese momento Porque era lo único, era el único que había Miraba muchos videos extranjeros, digamos Y bueno, fotos y videos, digamos Que recién en el caso mío empezaba a usar internet Y empezaba a bajar videos y fotos Y bueno, gente que me comentaba Y mirar películas Hay una fracción de la película Misión Imposible 2 Que va con unas plantillas de acero al lado de la moto Y se van tirando tiros Y bueno, una de las pruebas que hago, digamos La saco de esa película Que me la pasa un amigo en Río Hoy en día, sinceramente Yo estoy muy abocado a lo mejor a mi trabajo Que bueno, el Lubicentro, un trabajo particular mío Estoy de vuelta en el Team Max A los 5 años Pero en esta disciplina mucha gente a lo mejor no se acuerda Yo viví 10 años en Córdoba Capital De lo cual ahí tenía la oportunidad de entrenar día a día Cada prueba, cada prueba que hace es nueva Digamos que nueva, para mí no es nueva que la inventé O sea, como ya te digo Todo esto acá viene de Estados Unidos A nivel europeo hay muy buenos pilotos Entonces uno baja por internet Ve la prueba y bueno, trata de llevarlo a cabo Obviamente que la primera oportunidad va a la moto Como quien dice, toda preparada, digamos camuflada Porque es caída seguro para que no haya rotura Y en el caso de uno en particular también Va un disfrazado de momia, como se le llama Para que en caso de caída no haya rotura Tanto de hueso como de la moto de cierre Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes, cuellos polares, anteojos de sol Deportivos, cámaras filmadoras GoPro GPS, camperas, buzos, botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hace la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmar ¿Sabés a quién tendríamos que haber traído Para que nos dé una mano con el alambrado? Al Chelo ¿Chelo? Chelo es una ampolla Aparece después del laburo Pero como no fue el que te ayudó con el quincho Nunca amar El Chelo es un peligro con un martillo Preferible darle una bazooka Hace buenos mates por lo menos De última mientras nosotros laburamos Seba Sí, seba Seba a dormir una siesta si te descuidas el Chelo Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil ¿Tenés ideas para tu ciudad? Participá de las asambleas del presupuesto participativo 27 y 28 de agosto Y 3 y 4 de septiembre a las 19.30 horas En el Galpón del Pueblo Municipalidad de Firmat Pensamos en todos La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover Participar e intervenir en iniciativas de carácter educacional Artística Cultural Solidaria Y de compromiso social para el desarrollo sustentable de la región Plan Auto Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465-421-000 Firmat Santa Fe Fundación arroba planauto.net.ar www.planauto.com.ar Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03465-423-954-421-971 Esta señal es informativa, nos indica la presencia de un hospital Vamos a ver qué es lo que le sucede a la pobre Pantera Rosa Cuando compra su primer auto ¡Gracias! 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 ese momento es el que la familia y los amigos son lo principal porque yo rescato eso que gracias a uno no va a dar nombres porque son un montón pero uno en ese momento reconoce quienes son los verdaderos amigos y los que verdaderamente están y gente que a lo mejor vos pensás que no tenés mucha relación o que en tu vida no te diste mucho y en ese momento me ayudaron un montón, un montón y hasta el día de hoy les agradezco porque están están cuando tienen que estar y a veces te ven y ya saben como vos estás que no tenés ganas de hablar o que tenés la cara diferente otros días y se dan cuenta por qué y están pero es un dolor muy 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 grande yo soy docente, docente de nivel inicial y son 15 días los días que tenemos por fallecimiento, no son 5 días 5 días por fallecimiento de un familiar cercano yo volví a los 15 días no iba a volver porque no me sentía no me sentía como para volver y bueno mis compañeras de trabajo me decían intentalo, a lo mejor cuando vos vengas después te va a ser bien o a lo mejor no y tengas que volver a pedir entonces bueno digo no me hice fuerza y digo voy voy a trabajar no, lo que se siente cuando vos vas a trabajar con los chicos te cambia el mundo te cambia, te cambia el mundo yo llegué y tenía todos los chicos eran poquitos los alumnos que tenía y todos los años te extrañamos un montón me habían preparado regalitos y bueno voy y sentí que tenés que estar ahí entonces decí no, yo voy a seguir y yo sigo acá porque es el lugar donde tengo que estar porque si estoy en mi casa era mirar una silla y acordarme ir a la pieza y acordarme ir al patio y recordar que cada cosa que había hecho o cada lugar que estaba eso no quiere decir que uno no recuerde pero no está continuamente sobre el dolor lo recuerda de otra manera en otra circunstancia digamos de esta forma llegamos al final de nuestro programa nos veremos el próximo martes a las 20.30 horas y recuerden conducir con responsabilidad es cuidar nuestra vida y la de los demás las 20 horas Gracias por ver el video.